Bien, solamente que también hay rangos, ¿no? O sea, si tienes más de 45 años, si eres sedentario, si tus hábitos alimenticios son malos, obviamente tienes como una predisposición más acelerada, ¿no? Yo creo que aquí, como se ha mencionado, Nino, como siempre hemos mencionado, la prevención. Y México, la gente no es, no estamos en un lugar donde vamos, donde prevenimos. Entonces, siempre, hasta que ya está la enfermedad, hasta que ya estás muy mal, hasta que caes en un servicio de urgencias, en ese momento es cuando la gente empieza a actuar, ¿no? Y aparte, tomar conciencia, realmente tomar conciencia de que, bueno, si yo tengo ciertos factores de riesgo, entonces voy a ver qué puedo hacer por mi salud. De qué manera puedo modificar estos factores de riesgo para no caer en una enfermedad. Sumado a la prevención, pues yo creo que es importante la alimentación. Definitivamente es vital, ¿no? Y es algo que, pues, vivimos el día a día con la alimentación. Entonces, parte de lo que comenta aquí, Ana, que es la parte de reconocer cuáles son los factores de riesgo, yo creo que es importante prevenir, educarnos desde pequeños con la alimentación, en tener una alimentación equilibrada, consumir la cantidad de azúcares o carbohidratos que requerimos. Esto tiene que ver con un balance energético también y con un balance de hidratos de carbono que solamente necesita o requiere mi cuerpo, que es aproximadamente un 60%. Igual, pues, en general tenemos que tener un equilibrio entre las proteínas, entre el consumo de grasas, para evitar las complicaciones. Pero realmente yo creo que sí es importante consumir, pues, de todos los grupos de los alimentos de una manera equilibrada, no hacer ayunos prolongados, eso también es importante. Es otro momento, es el ayuno prolongado. Es bien importante, porque mucha gente dice que yo sí me procuro cuidar, pero en mi trabajo, eso también la verdad es la realidad, no me permite tener tiempos de comida, no me permite, yo necesito desayunar a las 6 de la mañana y vengo comiendo hasta las 8 o 10 de la noche. Entonces, yo creo que aquí es importante, aparte de concientizarse uno mismo, concientizar también al patrón, al jefe, ¿no? Pero bueno, yo creo que si empezamos por uno mismo, porque muchas veces pensamos que se va a empezar desde allá, o sea, siempre dicen, es que no comas refrescos, no consumas panes, azúcares, bájales. Pero yo creo que si uno empieza por uno mismo, ya es un gran gusto de ahí. Entonces, eso quiere decir... ¿Estás hablando de un rango menor a 29 años, menor a 39 años? En general, menor a 40 años. Menor a 40 años. Menor a 40 años. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, hace apenas una década, hablar de diabetes tipo 2 en un niño era como muy raro. Era excepción. La edad se utilizaba como un punto para diferenciar si era diabético tipo 1, donde hay una deficiencia absoluta de insulina, de otra etiología, en este caso destrucción de las células beta del páncreas autoinmune, de la diabetes por los malos hábitos de alimentación y de ejercicio. Entonces, lo que recomendamos nosotros y la mayoría de las instancias como la Sociedad Mexicana de Endocrinología y otras instancias internacionales, están de acuerdo que todo adulto, hablando desde los 20 años, debe de conocer sus niveles de glucosa y de lípidos. ¿Puedo decir algo también? Lo que a mí me toca mucho en el consultorio, darme cuenta de la resistencia a la insulina. O sea, la resistencia a la insulina, que es como la pre-diabetes, no son niveles de glucosa alterados. O sea, muchas veces hay pacientes que en sus químicas sanguíneas tienen una glucosa normal y que lo que está sucediendo es que se mantiene la glucosa normal a costa de estar secretando lo doble o lo triple de insulina de la que deberías. Entonces, el cuerpo va teniendo una reacción, las células se van cansando de esa cantidad de insulina, el páncreas también de secretar esa cantidad de insulina y termina el diabetes. O sea, no necesariamente te pones las pilas el día que te salen arriba de 100 de glucosa. Te lo pones alto y tiene la gente que acudir al médico y hacerse exámenes periódicos sanguíneos. Tenemos los médicos que buscar resistencia a la insulina ahora en niños de 11 años. Increíble, como lo dice Iván. O sea, antes es como se veía. Pero esta resistencia a la insulina va a terminar en diabetes y muchas otras cosas más. Y también recordemos que, bueno, somos el número uno en la vida infantil. Entonces, en realidad sí encontramos una enfermedad muy, muy alta de niños obesos que ya presentan manifestaciones de un paciente diabético, inclusive de cualquier enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Hipertensos, por ejemplo. Yo ahora que me encuentro en un servicio de urgencias, en verdad es muy triste ver cómo llegan estos niños. La mayoría de los niños son los hijos. Muy poca gente diabética está controlada. Y el problema no solamente es en México, ¿no? Es mundial. En Estados Unidos el porcentaje de control no rebasa ni el 20%. Ah, tampoco. Tampoco tienen buen control. Porque tienen rebuenos postres. Y en México pues se rondará sobre el 10, el 15, a lo mucho. Yo recuerdo de un estudio que se hizo cuando estaba de residente en el Instituto de la Nutrición. Y las cifras eran muy parecidas. Sobre el 20, el 15% de buen control. Pero porque no entiendo por qué soy necio, por qué soy terco o por qué me vale. Yo creo que es parte de eso. Un poco de eso. Un poco de eso. Y es un poco también el miedo. ¿El miedo a qué? A las consecuencias. Oye, ¿más las mujeres que los hombres o más los hombres que las mujeres? Yo creo que es igual. ¿Es igual? Porque las mujeres son como más controladas, ¿no? Como que están más pendientes, ¿no? No creas, no creas. Yo creo que, bueno, el miedo es una emoción natural de cualquier ser humano. Pero la mujer está más en contacto con su médico, con sus enfermedades, ¿no? No, yo creo que son muchas cosas, Mino. Entre ellas son falta de información, falta de educación. Estamos en un país consumista. Estamos en un país donde no hay prevención. También hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, el estrés que tú manejas. O sea, son muchas cosas las cuales no te hacen aceptar, no te hacen realmente cuidarte, no te hacen hacer muchas cosas por la enfermedad, ¿no? Fumo, bebo y como porque de algo me demoré. Así es, esa es la idiosincrasia, Mino. Así es. Y el problema yo creo que es mucho, es como, yo siempre le digo a los pacientes, no es que se te quite el miedo, es con todo y el miedo. Porque para mí, si no le das la cara, el monstruo se hace más grande. Y eso es lo que temen muchos pacientes. Porque en los hospitales de sector salud, de gobierno, etc., la concentración de pacientes es muy alta. Entonces, a veces no se tiene la paciencia o no se tiene el tiempo como para darle una explicación más amplia al paciente que debería de ser así. Pero yo creo que actualmente, bueno, existe una herramienta que somos los profesionales de los educadores en diabetes, que realmente, pues como todo, ¿no? O sea, también hay nutrólogos, pero bueno, creo que necesitamos ser más aprovechados. También somos pocos educadores, no somos suficientes tal vez para toda la población, pero existen, están como comentaba el doctor, en la Asociación Mexicana de Diabetes tenemos esta parte. Es una herramienta para el paciente. Pero yo creo que también necesitamos un grupo multidisciplinario, es un grupo, porque no solamente es la parte de educación, es la parte del médico, es la parte del nutriólogo, es la parte del psicólogo, es todo un equipo, es toda una familia. O sea, también estar cuidando. La educación en diabetes, pocos pacientes tienen conocimiento que existe, que existe alguien que me puede explicar qué está pasando con mi enfermedad, que me puede decir exactamente por qué debo de comer. O sea, todo ese apoyo que el médico puede tener porque no tiene tiempo, porque realmente, bueno, obviamente nos demanda mucha gente, pues aquí está el educador en diabetes donde puede apoyar al paciente y concientizar un poquito más. Existen talleres de educación, nosotros nos dedicamos a venir a las mismas empresas porque no hay tiempo. Existe mucho apoyo. Realmente yo creo que lo que tenemos que hacer, como dicen, es buscar esa información. Si hay un gran error, que es la primera parte del médico cuando se entrevista, donde no hay esa información. Tenemos personas que viven con diabetes 10, 15 años y no saben ni lo que están tomando. Sí, porque yo te voy a ver así como doctora del Seguro Social o del Issste y te digo que me duele la cabeza, que me duele un brazo, que me duele... Y tú me vas a atender sobre ese asunto en particular. Claro, pero creo que esa parte es bien importante, que saber que existe otra persona que nos puede apoyar al médico, a todos los... Sí. Se tiene que sospechar de que puedas tener la enfermedad para que una persona que en un contacto de 5, 10, 15 minutos te diga que tienes. Pero ¿sabes qué, Margarita? Mucha gente no lo sabe. O sea, están los recursos, está la gente, están los lugares adecuados, pero la gente no está informada. No está informada.